Tierra Colora Tierra Colora Tierra Colora Escúchate, te estoy cancando Tierra Colora Madre del corazón Tierra Colora Tengo con emoción Tierra Colora Madre del alma mía Tierra Colora Mario, Rosario, Díaz, Tierra, Calara Escute a mi pianista hoy, Tierra, Calara Escute a mi pianista hoy, Tierra, Calara Tierra, Calara Tierra, Calara Tierra, Calara Tierra, Calara Tierra, Calara